Vengamos Esta jodiendo Ya no Nada ya Un buen partito de voleibol que no puede faltar Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuata y NegaLinche que tiene nuevo video en el canal Y esta vez miren nada más observen Otra vez la mochila de viaje La mochila de viaje Amigos el día de hoy vamos a compartir Con ustedes como siempre cada vez que viajamos Una aventura o un día con un día Con el crew como ustedes lo quieran llamar NegaLinche Así es amigos y ya ves que cuando nos vamos todos La bandota se pone algo muy chingón Interesante un desmadre Sinceramente sabes que es lo más chingón El transporte que nos mandaron Ya casi Como somos muchos tiene que ser un camión grande En el video anterior NegaLinche A partir de este video van a cambiar muchas cosas Como saben ya empezamos una dinámica Con los cinturones de campeonato Los que junten 5 cinturones Para que no vean el video anterior En los retos que vayamos haciendo aquí en el canal Se ganarán unos tenis originales Unos tenis originales Sea Nike, sea Adidas, sea la marca que quieran Así que el que guste, el que guste Como saben los campeones hoy en día es Don Betito, La Cocha y el CJ Ellos llevan acumulado un campeonato cada uno Y hoy hacemos una actividad que sea en pareja o sea individual Acumularán un campeonato más Si son chingones, van a llevar dos puntos adelante De nosotros Se lo estuvo bien No se despenden el canal Comenzamos Amigos como ven ellos son los tres campeones ahorita del canal Don Betito lleva un campeonato, La Cocha y el CJ Déjenme decirles que estos campeonatos que vende La Cocha y de CJ son campeonatos en pareja Que en el video anterior no los teníamos Este es el individual, cuando haya un reto individual Será este el campeonato Y este el de los pesos pesados también será individual Entonces cuando sean retos en pareja o de tres Estos tres se pueden acumular y este va a ser el individual Así que te pueden quitar ese cinturón si hay un reto Si no lo defiendes Si ustedes no defienden sus campeonatos en pareja también se los pueden arrebatar Este se queda aquí Igual este se queda aquí No le damos más chance a ninguno de sus lacras si nos lo quiten Ya hicimos equipo los Porque hay muchos romances Si somos el equipo Tranquilo dije no se va a mentirar esto Es la última vez que lo digo amor Chalito al reto hablamos Ah ya me enteré que hay un romance también con usted eh Entre la coche y usted que paso ahí No 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 mentira Ahí viene a joder Los campeones Ahí están los campeones salvando a toda la banda Piches débiles Te hacen mal ser campeón Hoy van a defender no se que reto nos espera Llegando allá sabremos y ojalá lo puedan ver Si no habrá nuevos campeones en el canal Bueno amigos ya me ven este es la urba en la que nos vamos a ir Así que amigos vámonos directamente A la playa El clima no nos favorece nada porque amaneció nublado Pero la vamos a pasar bien Yo se que siempre pasa algo bueno en estos viajes Nos vemos en un momento más Les estaremos informando como vamos cotorreando Como va el desmadre con todo el club así que nos vemos en un momento más Música Música Venimos a la isla de los pájaros Grabamos lo que es una competencia de kayak Y la neta la pasamos muy chingón Sinceramente se mueve un poco de estar aquí y recordar Como dice Huichín Chaquetín viejos recuerdos Hay que disfrutar el día de hoy Huichín Chaquetín Todo lo que pase aquí vamos a grabarlo Si es posible hasta la noche en el hotel no se que vayamos a hacer Todo el desmadre que se vaya haciendo durante el día amigos Lo vamos a documentar Así que amigos si quieren pasarla muy bien Con su familia vengan a Santa Brígida Es un lugar muy bonito Muy familiar Muy limpio Eso también me gusto mucho de aquí de Huichín Vamos a desayunar primeramente Y de ahí grabaremos lo que es unas motos acuáticas que nos trajeron Va a estar muy chingón Te voy a decir sincero Huichín Jamás en mi vida he manejado una moto acuática Creo que nadie del club lo ha manejado Pero vamos a perder el día de hoy a ver que tal Así que Huichín sin más que decir Comenzamos Amigos ya estamos aquí toda la banda a punto de echar el taquito El desayuno Unos deliciosos huevitos con camarón Ahí está la cocha miren al lado de Ahí viene a joder Tio Chalito como siempre Ah ¿Cuándo ibas a sentarte dijiste? Quería estar en otra palapa solo yo y él Al ratito Al ratito Hay cabañas Ahí está toda la banda Me voy a presumir el desayuno miren Unos huevitos en torta con camarón con su respectiva agüita de jamaiquita Delicioso Vamos a desayunar amigos Y en un momento más empezaremos con alguna actividad aquí en el canal No sé que nos espera no hegado Así que no se despeguen Pues bueno amigos aquí están las motos acuáticas que nos van a prestar Cosme va a ser la primera vez que manejes una moto acuática La primera vez a ver que sale wey Estoy nervioso wey El dos me va a aprender a manejar una moto acuática Ya más o menos lo dejó A la verga No mames mojó todas las cosas wey No está algo tan complicado está más de acelerar Pero también tiene sus mañas Ahí va el dos metrincos del chino Jajajaja Son sus tenis de él ya Ya quedan todos mojados Pendejos los propios tenis Para que hay un teléfono así Puta Es de él Hijo de su puta madre Es de él ¿Dónde está fue la jirafa ahí? Fíjalo rápido en su celular Qué pendejo Y tiene hoyo esta madre Mira Está todo... Ah ya valió madre Si prende wey A huevo así wey Si agarró No mames wey Y mira el detalle amigos Que este teléfono está bien quebrado miren A ver si funciona eh Porque si le cayó agua Vamos a dejar acá wey A la verga mire ¿Cómo es hijo? ¿Por qué lo acosa la cocha? A ver ¿Qué le gusta de mi cuerpo? Qué macizo ¡Tome tu cel! Valeo verga Amigos amigos el dos me es bien adicto al teléfono Miren su cara Pendejo Mira ¿Quién ha aventado con esa madre? Mojate tus tenis Todo wey Mira ahí está ¡Ay ese dios pendejo! Marcelo está hasta abajo tirado wey Mira ahí está Verga chido wey Esa madre está bien verga wey Está chido Estamos a probar el delito Vamos a subir Venga venga Y a ver qué tal ahí estamos probando Ahí va el carrizo Venga carrizo Como ven aquí es una playa muy bonita Es un mar muerto muy tranquilo Y pues amigos ahí vemos que viene el chino Con el carrizo miren Ya el chino le está metiendo pata eso eh Amigos la mayor parte del club ya manejó la moto acuática El único que hace falta es el huichín chaquetín Está listo para manejar la moto acuática Vamos a probar a ver que tal Dale ahí va ahí va el huichín Venga venga dale Que está muy chido negadín está muy chido manejar una moto acuática Lo único que lastima es los ojos porque como va rompiendo las olas Hay un momento que te llega y te entra bien fuerte entonces Pero está muy chido Pues vamos a grabar el negadín a ver qué tal lo hace el negadín chaquetín ¿Estás listo? Si estoy listo venga Venga Amigos ahí viene el negadín chaquetín contra el Simpa Ruiz Venga 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 vamos No vamos a ir Música Hola Así te quería agarrar Mamadín Acuérdate que este viaje lo planeamos juntos No te pongas nervioso Ay, mi cabecita Como te quiero Amigos, como ven también Aquí en Santa Brígida Cuenta con estos hermosos kayak Aparte de motos acuáticas Que ven ahí el Donnie A ese lado está Jorgeis Está muy chido sinceramente El agua está un poco alocada por el clima Así que Narin, vamos a ir hasta aquí Vamos a engasar Jorgeis Venga, venga, dale, dale ¿Cansa o no? Cero motorizado Cero motorizado, tú eres más ambiental Yo al natural Ya dejó El kayak Ahora agarró la motuca Y va al carrito Como por hoy Van a meter La velocidad Miren amigo Y va, y va, y va Hasta allá se fueron Ni el huichín Vengo que no avanza Hasta allá No avanza Y no avanza para nada Amigos, aquí viene el huicho ¿Qué pedo te llevó hasta aquel lado? Amigos Me arrastró la ola hasta allá Te grabé Me vine para acá No me di cuenta No mames Por más que quise ya Estaba yo ahí hasta allá Y me arrastró la ola hasta aquel extremo Ya no podía Tuve que nadar mejor Con el kayak encima ¿Están pasando bien? Ey, la banda Ay, vaya Chalo me prometió Que no iba a tomar Y anda tomando una cerveza ¿Cómo? Chalo, ¿está haciendo eso? Y cuando se toma Se pone muy intenso Y a mí me lastima Me hiere Voy a checarlo Está tomando una ulta A ver, a ver Voy a checar a Chalito ¿Por qué? Luego lo está tomando Voy a hacer unas preguntas ¿Por qué está peleando con su chica? Es muy loca ¿Se enojó Porque tomó una cerveza? Sí Es muy exigente mi hermanito Dos cervezas y ya valió ¿Tiene razón entonces? Es tóxica Tóxica ¿Por qué está peleando? Se enoja cuando tomo Felosas no ¿Cuánto tiempo llevan ya? Yo tengo contenta ¿Cuánto tiempo llevan? Apenas todavía Y ya están peleando ¿Ya están peleando con nosotros? Ah, no Dile mi cuñada Que si está jodiendo Ya no Nada, ya Amigos, como ven Ahí el mall y el chino Están compitiendo en callares Pero hay un depredador En el océano Mira, mira, mira Los quiere hundir Los quiere... ¡Ay! Hay tres, miren Ahí hay tres Ahí está el carrizo Y el robocop Y acaban de hundirte, amigos Amigos, amigos Acaba de pasar Un accidente Vamos a estar muy pesados Vamos a estar muy pesados A ponerse a dieta Le rompiste la madre Mira, ¿qué manda? Mira, güey, ¿cómo es que manda? ¡Hala! Ey, güey, no Es una cagada completa ¿Cuánto pesas, güey? 105, dice, güey ¿Cuánto pesas, güey? 105 Yo peso 98, güey Y dicen que la coche es uno Bueno, Chalo Ya nos vamos Fue la última que pediste Con tu hermano ¿Sale? Nos vamos ya Me estás quemando, dice Que lo sepa el mundo Si ya lo sepa Dios Me estás mojando Eso me gusta Se está mojando Eso es al rato Cabecita de algodón Y bueno amigos Después de tanto nadar Ha llegado el momento de comer en familia No puede faltar Es tradición echar un poquito de marisco Mira, está Esto es la hueva Ahora vas a probar el casco de mula Pero eso sí te digo Al rato vas a estar como loco ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Uno nada más va a ser Tú cómete lo que tú quieras A nombre de la persona que me ha hecho feliz Que lo conocí en un viaje Y planeo hacer muchos más viajes con él Así que A ver Los famosos cascos de mula Ya se los hemos presentado en algunos otros videos Y también pedimos lo que es Pulpo al ajillo Miren Así que vamos a probar esto Y al rato va a estar como toro Si no para Dispara Tiene que disparar bastante Aprovecha a todos ¡Venga! Muy bueno amigos Ya comimos Nogadín Y ahora es el turno de un buen partidito de voleibol Que no puede faltar cada vez que venimos en las playas Así es bichín Pero no solo eso amigos Se van a disputar los campeonatos ¡Venga bichín! Así es otra vez El día de hoy vamos a hacer cuatro equipos de cuatro Hoy van a haber cuatro campeones Como el CJ Si no defiende su campeonato Y el traje con un equipo que va a perder Hoy lo va a perder su campeonato Pero vamos a dejar en claro una cosa El punto no se lo pueden quitar Nada más le vamos a quitar el cinturón El cinturón ya no va a ser campeón Y va a pasar a manos de otro Y otra cosa Las dos personas que van a entrar Van a servir como apoyo para completar el equipo Pero ellos no pueden ganar campeonato Porque no son parte del club Pero el que sea parte de ellos puede ganar Así que Dermil sin más que decir Comenzamos Estamos a punto de empezar este partido Aquí está el campeón ¿Qué onda viejo? ¿Cómo andamos? Nos saludo Bien, bien Estuvo usted a punto de empezar conmigo la vez pasada Salúdame güey Salúdame bien Amigos se orinó y no estaba jugando su pipí Él fue el que me orinó Miren, miren Él fue el que me orinó Él fue el que me orinó Entonces amigos como aquí ven Hay uno de los tres campeones Que va a pedir Porque aquí vamos a pedir Vamos a ser legal Para que los equipos estén nivelados No sean uno más fuerte y otro más débil Así que vamos a hacer un disparejo Quien pide primero Va El que sale primero pide primero Disparejo Yo Saliste güey El primero es coger Disparejo Nadie Disparejo Hasta ahora si el tinochet salió Ahora se disputa No queda pelo tijera Venga Otra voy a quedar al último Venga güicho Pile pelo tijera Chiste güey Tú lo dijiste güey Tú lo dijiste güey Otra vez al último güey No puede ser Hola amigos Yo tengo el privilegio de comenzar Así que yo sin duda alguna Me llevo Ya sé quién Al mejor Al pelote de la candón Venga Venga Huevo Huevo Yo creo que Me voy a ir Por Sejuaca Vamos a retener el título Ese equipo está fuerte Igual aquí está fuerte Yo creo que voy a quedar como la vez pasada Me voy a ir por uno de los nuevos Y que se vean conmigo el Chalo Venga 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 Chalo Hay dos leyendas Están los dos con los que participé en el video anterior Y llegué a la final Me voy Voy a confiar otra vez en el amor Venga 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 Hace rato güey Yo estaba viendo al nuevo Se ve que sabe jugar Porque de ahí Los demás están maletas El vato del tatuaje La chaparra Él no Él la tóxica Llegó el turno De los campeones De tomar la decisión De quién Yo creo que este título Lo debemos retener bien Y con orgullo Y creo que si nos ha funcionado el equipo Hay que irnos por la experiencia Necesitamos al pilar de este equipo Perdóname amor Porque vino hoy Chalo Pero no te voy a escoger hoy Al que me ha servido Y la experiencia Tío un besito Venga A la madre Sin querer los tres campeones Van a participar nuevamente En este video Van a defender prácticamente Su cinturón de los tres Vamos con el gato Ical Al que jamás volveríamos a escoger Ustedes ya sabrán quién Se viene conmigo el chino Prácticamente el destino así lo quiere Voy a ir con mi equipo Con mi equipo del amor Carrizo Venga Carrizo Mira sin querer Otra vez Otra vez Vamos, vamos Tenemos que cerrar con broche de oro Ya tenemos bien visto A quién vamos a escoger Así que sin más que decir Que estoy segurísimo Nuega Dinter Vamos a ganar este campeonato Chavo van a ver No se van a arrepentir En haberme escogido El amor de tu vida No juega Se ve sexy Parece Chespirito Cuando andaba en Acapulco Más o menos Mira Pero vamos Por el más cerca de todos No puedo dejarlo solo Me voy con Chalo Chalo venga No puedo dejar solo a él No tenemos muchas opciones Y la verdad que Hay material para escoger Pues me voy a ir Simpa Ruiz no Quiero a Robocop Venga Robocop Ya no le toca pedir Simpa Ruiz Vente Simpa Simpa venga Oh mira Confío Venga venga Yo confío Así que amigo Va a empezar este partido Y antes que todo Igual un disparejo Para ver quién son Los dos primeros equipos Que se van a enfrentar Así que venga Vamos a ponernos perros todos Cocha Este campeonato Se tiene que arrepentir Tiene que ser nuestro Nuestro Tiene que seguir en casa Para aumentar puntos Para ganarnos ese premio Yo para jugar Víctor que está la camisa Porque a mí la camisa Me estorba No deja trabajar los brazos Ay Chalito Yo ya no puedo esconder Lo nuestro La neta Que es un tormento Para mí Estar viviendo En una sociedad Que no acepte esto No sé realmente Gracias a Dios Es que el destino Nos ha juntado otra vez Pero no crees Que es muy pronto Pronto nunca Pronto nada Lo pronto siempre llega Y el amor triunfa Y esos bigotitos de brocha Siempre los he soñado No te rías amor Que es la verdad Bueno pues cabrón Concéntrate Vamos a jugar un campeonato Hombre Bueno Chalo Está bien Y para empezar Vamos a ver Quienes son los dos primeros equipos Que se van a enfrentar Un disparejo nuevamente Disparejo El Ica sale primero El es el último Aquí sale el último igual Disparejo Yo soy el último Venga Ustedes dos Me voy a enfrentar Con el equipo De la cocha Así que vámonos Vale amigos Está por comenzar el partido Ya saben el reglamento No se valen A cara de perro Que son esas clavadas Así porque no somos profesionales No sabemos jugar así Así que señores Que sin más que decir Vámonos A los cinco Es verdad Descuaro Raya Raya es nulo Vámonos Adentro 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 Amigos Hemos clavado el primer punto El equipo del amor Por lo visto No van a retener el título Ya se van a poner las pilas Venga Punto Una regla importante Del voleibol Es que no puedes tocarla dos veces Dos a uno Venga Venga CJ Va a volver a sacar Vamos a ver Cómo les va Dos a uno Venga CJ La pasa cocha Cocha la da La pasa cocha Cocha la da ¡Fuera! Vamos Tres amigos Tres, uno Wicho Venga Con todos ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro! ¿Por qué puedo amar? Ahorita no hay que confiarnos ¿Eh? Vamos Cuatro a uno No es nada Carriz Otra vez llegamos A la final Con Wicho ¿No? Ahorita Simpa es nuevo Échale ganas Aquí el amor Es primero Y la paz Tranquilidad Si no puedes Háblanos Respira Mira Podemos ganar Voy a llegar a la final Otra vez Venga 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 equipo Yo sé que la sigo Cajando Pero venga Hoy tienen que ser De utilidad Esos brazos Venga Venga Espérate Charito Vamos a dejar Venga Venga Vamos a darle Puede ser El punto final Van ganando Cuatro a uno Un punto más De Wiching Y son campeones Dale contados Wiching sacando amigos Viene Tio Chalito El equipo de la barra La volvió a hacer La volvió a hacer El equipo que nadie confiaba Nuevamente Está en una final No lo puedo creer Es mi segunda oportunidad De poder ganar un campeonato Los campeones Hoy ya no son campeones Están destronados Perdieron sus títulos Y hoy hay nuevo campeón En casa Hoy hay nuevo campeón Te dije que no tuvieras Machalito Está viejito Ya no funciona No podía dejarlo solo Ey pero quiero que sigan Siendo mi equipo En la otra Mira no escoges bien Me afectó en la orinada De ese pendejo Venga animados Una manera muy jodida De perder sus títulos Pero así es esto Bueno amigos Ahora es el turno Del equipo El equipo de Reto Jorge Contra el equipo Del Gato Ica Acá sale el finalista Amigos Que se va a enfrentar Contra mi equipo Estoy segurísimo Que como no te conocen Te van a buscar viejo Va a poner en alto El nombre de la rígida Así que Venga 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 Cachón de toro Una, dos, tres Cachón de toro Esto es de estrategia No se preocupen Que hay un campeonato De por medio No Vamos a divertirnos Vamos a jugar bien Si perdemos No pasa nada Si ganamos Mucho mejor Así que venga Equipos novatos Eso Una, dos, tres A continuación Va a empezar el partido El equipo de Reto Jorge Contra el equipo Del Gato Ica ¿Quién pasará a la final? Lo cerramos Un momento Venga Empieza el saque Por Reto Jorge Robocop recibiendo Sacando Reto Jorge Nuevamente Primer punto Primer punto Para Reto Jorge Saque Punto para el equipo Del Gato Ica Dos a uno ¡Tres a uno! Saque Derrata Jorge Venga Paso Paso Puede ser el último El último Punto Pueden dar la vuelta Saque de Gato Ica Recibe Reto Jorge Dos me Ganadores Sale en la gran final En la gran final Al parecer Hoy se corona Nuevo campeón Los campeones actuales Ya están eliminados Ya eliminados Sale el nuevo campeón Porque sale el nuevo campeón Esto es de ley Puedes ser campeón La otra vez No participé en el equipo Pero Yo repasé Yo pasé a la final Y nuevamente vuelvo a pasar A la final Soy yo Amigos Se viene la final Y son los mejores equipos Que han quedado El equipo del amor Nuevamente estamos en una final Por segunda vez No lo puedo creer Como la primera vez Lo dije Yo creí en ustedes Estoy orgullosamente De poder colaborar Y participar En un torneo Y que lleguemos a otra final Equipo del amor A la tres Una, dos, tres Equipo del amor Equipo del amor Uno a uno Esto se empieza a poner Más reñido Va a sacar el equipo De Jorge Listo Voy, voy, voy Voy, voy Dale, dale Vale, dale Vale, dale Vale, güey ¿Dónde? Vale, güey ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! Dos a uno Tres a uno Otro error del equipo De Jorge Y su equipo Están tomando la delantera Hay un defecto Y un exceso de confianza No lo queremos colocar Juguemos bien Como sabemos jugar Jugando limpio Le vamos a ganar ¿Vale? Ya le gana Esto se está poniendo Bastante interesante Tres a uno A favor del equipo De Winguicho Vamos Dos, uno Vamos Responde Me la llevó La respuesta El Carillo ¡Vamos! Responde El Carillo ¡Vamos! 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 Un error del Carillo Pon esto Tres a dos ¡Vamos! ¡Vamos! Carillo responde Carillo responde ¡Vamos! ¡Tres a tres! Ya nos empataron Estamos tres a tres Podemos ganar Yo creo que si nos lo creemos Si hacemos un buen equipo Yo confío en cada uno de ustedes La confianza es lo mejor Y si no ganamos No pasa nada La cabeza adelante Así que venga ¡Vamos! ¡Vamos! Está esto muy reñido Digno de una final La verdad Para ver quién es el nuevo campeón De pareja Bueno de equipo Vamos en tres Dos Uno ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Se está poniendo Bastante reñido El siguiente saque puede ser El gane para Reto Borges O el empate De cuatro a cuatro Todos necesitamos un punto ¡Un punto! Y ya somos campeones Deberíamos quitar el título A eso A la crilla Así que con todo ¡Venga! ¡Venga balona! ¡Voy! 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 ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Venga emocionante! ¡Dome responde! ¡WinWincho responde! ¡Voy! 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 ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¿Qué fue? ¿Roya o fuera? ¡Fuera! 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 ¡Fuera amigos! Entonces este marcador se empata 4 a 4 Esta es la última. Uno y nos chingan ¿eh? ¡O... O nos chingan así que no hay de otra. ¡Con huevos! ¡Quiero con huevos vale! Miren ya estamos acá 4 a 4. ¡Aferrense! De verdad se lo digo de corazón. ¡Aferrense a esto! Esa una. Voy a poner mi corazón. Igual pongo mi corazón... Quiero ser campeón hoy de verdad. ¡Y quiero ser campeón con ustedes! ¡Así que vengan! Hemos llegado a la parte final. Ya no hay más. Aquí se decide el nuevo campeón. Están 4 a 4 equipos de Gorkhais y equipos de WinWin. Esto comienza en 3, 2, 1 ¡Vámonos! Simpa, 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 venga el juegalín Simpa, juegalín Buenas, buena, buena La neta no querían que ganaran esos vergas El error fue prácticamente nuestro 100% Pero ni pedo, perdimos legalmente La verdad, fue un partido cardiaco Llegamos a la final la vez pasada No la ganamos Volvimos y creen ustedes Y esta vez la ganamos Se las dije, créanse algo en esta vida Y pueden ganar No importa los obstáculos que se presenten Se echan ganas y se motivan Pueden ganar y motivar a su equipo Así que somos los nuevos campeones Amigos, llegó el momento De que los ex campeones Entreguen su título a los nuevos campeones Venga Ok, fueron unos dignos representantes De este campeonato Esperemos que no les dure mucho Porque vamos por la nuestra Venga Carrizo, tu campeonato A huevos Y el del peso pesado Pues nada más para el cimparre A huevos Los nuevos campeones Así que amigos, estuvo muy bueno esto ¿Por qué se siente ser campeón? Súper feliz, con eso sé que el amor y la paz Todo lo puede papi Yo he demostrado en muchos videos Y hoy fue demasiado fuerte Carrizo Campeón, te lo había dicho Te lo dije o no Confío en ti Estoy orgasmeado Ay, gracias por darme esta Alta, güey Ganaste ¿Qué dijo? Seguiremos este viaje hermoso Que estamos compartiendo con ustedes Les informaremos Cómo sigue el desmadre Por ahora Somos los nuevos campeones Llevamos un título Me faltan cuatro A cada uno de nosotros Para ganar unos tenis No está nada escrito aún Uno de uno llevamos Uno de uno llevamos Nos reportamos más tarde Para que vean cómo se convive Más noche con el crew Así que No se esperen el canal Seguimos con todo Ya nos encontramos en el hotel La neta es que sí Fue un día muy pesado Muy divertido, sinceramente Somos los nuevos campeones En el canal Ya todos están descansando Oh, me da bien chiquitín Oh, mira Ah, ya es hora de dormir, amigos Descansar Ya echamos un chingo de desmadre Y pues ya es hora de dormir Ahora me tocó dormir Con mi buen primazo El CJ Ey, güey No, no me vayas a abrazar En la noche, güey Ah, mira, güey Yo tengo mujer, güey Estoy acostumbrado a abrazar a mi mujer, güey Estás gordita Mañana nos vemos Adiós Sí, sí, sí Sí, a la garga, a la garga Pues bueno, amigos Ya visitamos el cuarto Del Megadin Chiquitín Donde está va a quedar El Simpa Nuégado El Chino Y el CJ Ahora vamos con el cuarto Donde quedó El Mall Carrizo El Robocop Y si no mal recuerdo El 2 metros Ahí les tocó el cuarto número 6 ¿Qué está pasando aquí? Carrizo Mira, fíjate que Desde que recibiste cinturón, güey Este güey Va atrás, atrás de mí, güey Yo quería ganar ¿Cómo te sientes Carrizo? Que eres campeón Bien chingón, hermano La neta es de gente Fuerza, poder Esta madre, güey Por eso vamos a seguir Echándole ganas como equipo, güey Equipo El amor, el amor Como equipo Hasta creer que te va a elegir Otra vez este güey Nunca, nunca has hecho nada, güey Dime, dime Yo soy la pata de conejo, güey Pata de conejo Cualquier tonto entra aquí, güey ¿Qué sacaron? Mira, papi Aquí dos campeones hay aquí Llegó chulo a mi paje Llenó de basura este cuarto, güey ¿Puedo gozar con tu lado? No, no, no quiero basura aquí, güey Dale, güey No, no, no Ni te has bañado Ni te has bañado Asqueroso No, no, si está todo Guélame, guélame Lo que hace el... Papi, mira Aquí descansando Al lado de la que era, güey Mira, papi, mira Mira todo ¿Quieres masajito? Masajito en la pancita, güey Ese es el campeón Necesitas ser consentido, eh Me hacen un poco de suerte Molo, ¿qué se tiene que ser campeón? A lo mejor, güey Ese es el campeón del canal, eh Lo has hecho algo este Nunca, cenando, poco, güey Me lo trabé, míralo, güey Campeón de aguas, este Me lo trabé Pues bueno, amigos Nosotros vamos a ir a cenar Va a ir el mall Va a ir el dosme Creo que los campeones Se merecen festejar Ir a cenar juntos Así que, amigos Mañana nos vemos Para ver qué hacemos Si se hace algo Lo grabamos Y si no Pues hasta aquí Llega este video Así que tengan una bonita noche Y nos vemos hasta mañana Amigos, amigos Buen día Segundo día, güicho Ya por terminar Dios de hoy no se levanta, mire Tiene encerrado, güey Tiene seguro Alúmbra, menú, de arriba Pero ahí se ve ¿Qué tal Ravacap? A ver, Carrizo Orden de cateo Orden de cateo, hijo Orden de catea, hijo Ravacap ¿Quién está acá? Pequeño, Mol Es hora de ir a la escuela, Mol Es hora de ir a la escuela, Mol Mol, Mol, hijo Ya te hice tu licuado Tu cereal No 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 Que te vayas a la escuela, hijo No Dome Una palabra para todos tus Para todos tus fans Quiere que era un sueño Muy peor realidad, güey No, no le pasa Pero está bien La verdad Se la tiraron ayer Ya casi nos vamos a ir De este hermoso lugar De un momento más ya Le documentamos lo que sigue, ¿no? Lo que sigue El desayunito Ya nos vamos Nos vamos nuevamente A nuestra casa La banda ya está Sin energía Pero estamos designando Un rico buffet En el hotel Nos estamos hospedados Unos huevitos ¿Con qué? Huevitos Con espagueti, frijolita Y platanito frío Lo mismo, pero más barato Lo mismo, pero más barato El Pelotas Llenas Está aquí, amigos Con nosotros, ¿sí? Un poquito El chilito El horno El más aperradote ¿Hasta que va a ser el primer plato, güey? El chile ¿Segundo plato es ese? Segundo Segundo plato A ver, güey Apenas, estamos empezando Aquí están los campeones, miren, amigos El chin El mol El simpa Y allá está el carrizal Los campeones Vamos a repasar la tabla del nueve La cabeza La del nueve La más fácil Nueve por siete Treinta y siete, güey No, no, no Este es setenta y cinco Sí, ajá Sí, sabe Sabe, sabe Cetillín Coma, coma, coma Ya coma, mejor Pues bueno, amigos Llegó el momento más triste del video La despedida Nos vamos, Nogadín Con un buen sabor De boca Gracias a todo Municipio de Arriba Que se portaron muy chingones Con nosotros, Nogadín El trato La comida La playa de Santa Brígida Igual, muchísimas gracias Y darle también especialmente Gracias al restaurante La Gloria del Mar Que la comida Increíble Nogadín La verdad Quedamos súper lleno de contacto Marisco Comimos Es un lugar muy bonito Para que visiten estas vacaciones Con la familia Independientemente de las vacaciones Cualquier día Pueden venirse aquí Es muy tranquilo Muy bonito Las playas súper limpias Las calles también Nadie Eso me impresionó mucho aquí Nos vamos satisfechos de Arriaga La verdad Muy buen trato La comida súper rica Arriaga Gracias Volveremos pronto Y esperemos volver pronto por acá Y hacer otros videos también Porque ¿Por qué no Nogadín Convivir también con la gente Y hacer algo muy diferente En el canal Y también Soy el campeón Ya sé que iba a decir eso Soy el campeón Somos 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 Ahí está el cariño Detrás de la cámara Pues como ven amigos Esta dinámica que está arrancando Aquí en el canal Se está poniendo muy interesante Hoy hay cuatro nuevos campeones Carrizo Mol Yo Y el Simpa Ruiz Simpa No mames En el transcurso de estos videos Vamos a un campeonato Cada uno Va la cocha De Jota Con Betito Y los cuatro que fuimos ahorita campeones Llevamos uno Uno y uno Nos faltan cuatro ¿Ustedes llevan? Cero Cero Pero bueno No importa Así que En el próximo video Vendrá otro reto Hay que defender esta chulada Carrizo O se la vamos a quitar A ver Pueden arrebatar Quien sabe Así que amigos Así hemos llegado Al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te haya notificaciones A tiempo Lo que estemos subiendo Aquí en Somos Quecaguate Esto es por amigos Yo soy Winwicho Hasta el próximo video amigos Adiós Subtitulado por Jnkoil